Álvaro, ¿qué tal? ¿Me oyes? Bien, bien, ¿tú me escuchas? Sí, voy a pedir el comodín del público. ¿La escucháis bien? Sí, vale. Sí, estábamos muy preocupados, como sabes, por cómo. Vale, Álvaro, yo te he introducido, he explicado un poco tu vídeo y estamos viendo clonada tu presentación. Bueno, cuando quieres, sabes el timing y, primero de todo, muchas gracias por venir y un fuerte aplauso al público. Bueno, en principio, gracias a Arnau por la invitación y vamos a introducir un poco a los proyectos que le estuvo contando. En principio, presentarme, yo trabajo como consultor e investigador en medios digitales y desde el año 2007 realizo proyectos independientes que remixan el género documental y el periodismo, más que nada. El primer proyecto fue un documental multimedia, en ese momento el término de moda, en el año 2007, que realizaba la relación incipiente entre los blogs y el periodismo. En el año 2009 realicé un documental multimedia sobre los cambios en 14 relaciones de habla hispana, cuando la convergencia era un término también muy nombrado en ese momento. Y ya llegando al año 2010, 2012, el año 2013, los proyectos que voy a mostrar como caso de estudio, que son Proyecto Walsh, Digital Transmedia, Malvinas 30 y Voto 83, un proyecto que realizamos en el diario La Nación de Argentina. Para comenzar, si tuviésemos que mapear el escenario en el que el género documental clásico adquirió su canon, digamos, podríamos hablar seguramente del siglo XX y de monomedios, de medios donde tenían una narrativa particular, vemos el cine, por supuesto la radio, los periódicos y el gran actor del siglo que es la televisión. Digamos que era un escenario no muy inestable hasta, lo que todos sabemos y progresamos aquí, la aparición de la web hacia mediados de los años 90, que, digo, una de las principales características que nos importa aquí es que tiene este carácter de multiplataforma, que incluye a todos los demás medios que vimos nacían en un solo supongo. Y hay dos conceptos que me interesan introducir, digamos, antes de hablar directamente de Transmedia, que es el de Media Ecology, que nos sirve para comprender este contexto en el que surge el género documental en relación a los medios tradicionales, básicamente y con un tridente teórico entre Walterón, Nen Pogman y Marshall McLuhan. Esta idea, esta metáfora de que los medios pueden ser comprendidos como ambientes, no ser estudiados de manera individual, sino como formadores de ambientes donde dentro de esta metáfora biológica los medios son como especies que establecen ecosistemas y relaciones entre sí. hablamos de hibridación, digamos, relaciones a términos biológicos. Y uno de los conocidos en español y también en inglés que ha trabajado en este sentido y que me interesa en particular su actualización hacia los medios interactivos es un conocido de ustedes también allí en Barcelona, Carlos Escolari, y el profesor titular de la Universidad Porteo Uparra, que complementa la mirada ecológica sincrónica espacial con la mirada evolutiva, diacrónica, temporal, de lo que son la ecología de los medios en este sentido y como le decía, introduce en varios páginas, en varios escritos, esta nueva ola de medios digitales interactivos y cómo ha venido a cambiar la ecología de los medios en este sentido. Y el segundo término que me interesa compartir con ustedes es el de metriamorfosis y creo que se complementa con el de ecología de medios, el concepto introducido por Roger Hitler, que habla de que la transformación de un medio de comunicación de una forma u otra, generalmente como resultado de la combinación de cambios culturales y la llegada de nuevas tecnologías, él habla de evolución y adaptación de los medios, donde hay metamorfosis, donde hay sociabilización, donde hay evolución y coexistencia de los medios. Esta pequeña introducción sirve sobre todo para hablar de qué contexto de evolución y conceptos surge el término transmedia, ¿no? Sin dudas citar a Henry Sheikis, un viejo también conocido por todos, que en el año 2003 asumió el término, no voy a alegrar demasiado, sino decir experiencias narrativas que se entierran a través de varios formatos, que se pueden consumir en estas diferentes plataformas de manera individual y sobre todo que los usuarios, la audiencia, participen activamente en la construcción del mundo narrativo. Yo por lo general introduzco la metáfora en este sentido de lo que es la orquesta sinfónica, creo que es una de las mejores visualizaciones de lo que puede ser una narrativa transmedia, donde cada instrumento cuenta una parte de la historia, puede ser un medio, una plataforma, y, obviamente, al observar, al escuchar, al experimentar todos estos medios, todos estos instrumentos, la experiencia es mucho más importante. Y esta diferencia también entre lo que veíamos, ¿no? Los monomedios en los años, durante la década de... durante el siglo XX, perdón, donde hay un desplazamiento narrativo, donde hay un principio y un final, por eso la metáfora de la vía férrea, y los medios interactivos, donde podemos trabajar con la expansión narrativa, con la plataforma transmedia, donde hay una expresión interconectada de la nomación. Podemos utilizar la imagen de rompecabezas como ejemplo, o también la metáfora muy utilizada de la granja. Y en su último libro, Henry Jenkins también introduce un término interesante para los que hemos leído bastante sobre las nuevas plataformas de comunicación, pero que muchos tiempos se dijo que el contenido en Internet era el rey. Y él habla en Spirit Evil Media, su último libro, sobre todo la concepción etimológica de contenido, de algo que se contiene, de algo que tiene un envase, y él habla de que hoy es importante el relato, digamos. Hoy es importante, además del contenido, que ese contenido pueda expandirse. Digamos que un contenido hoy no tiene sentido si no se puede expandir. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de documentales? Puedo tener algunas licencias conceptuales, porque yo vengo de un ámbito que es el periodismo, no el estrictamente documental, pero si tomamos la definición de la unión de documentalistas, digamos, más general, acuñada en el año 1948, vemos que se nombraba al documental como todo método de registrar en celuloide cualquier aspecto de la realidad. Aquí lo que me interesa es, y volvemos a citar también a McLuhan, esta idea de el medio es el mensaje, ¿no? Cómo se relaciona el documental con un método de registrar en celuloide. En ese momento, mediados del siglo XX, tenemos que pensar también el contexto en el que estábamos, pero vemos la íntima relación entre la gramática, entre la narrativa, entre el canon, el documental y su soporte, en ese caso el celuloide. Podríamos mencionar el germen del protodocumental en las actualidades también ampliamente conocidas de los hermanos Lumière, estas filmaciones de la vida cotidiana, la salida de los obreros de la fábrica o la llegada del tren como las primeras piezas de género en Sid. Y después también, lo que dicen muchos libros en este sentido, Tanuk del Norte como, digamos, una de las primeras obras en cuanto a documentales, hablamos con una narrativa particular que ha durado, digamos, hasta la actualidad, digamos, una obra fundacional del género. En ese sentido, podemos ver que durante gran mayoría del siglo XX, hasta la aparición de Internet, los documentales han tenido una estructura bastante similar, han tenido siempre un director, han tenido una narrativa, un guión audiovisual genial, de principio a fin, y un espectador que entendamos que es pasivo en algún sentido, digamos, tiene su resignificación del contenido, su análisis del contenido, pero en cuanto a la acción de usuario, espectador con el contenido, es una acción más que nada pasiva. ¿Qué sucede en este sentido si cruzamos el género clásico del documental con las narrativas transmedias? Vamos a ver una cita también a Arnau, que es su excelente tesis sobre el documental interactivo, él explica algo que me parece que es clave, que se habla de la figura del autor o inspector, él habla de que en lugar de dejarse enseñar por el autor, premisa básica de los discursos lineales, en los medios tradicionales, en los medios interactivos, el autor coge un rol más bien asistencial, y la relación con el espectador se traduce en un dejarse ayudar para descubrir. Ya no hay un control del discurso exclusivamente en el autor de la obra, sino que el interactor debe aprender unas pausas y mecanismos en los cuadros, no podrá avanzar a través de la narración. Y aquí vemos cómo se reconfigura la estructura interna de lo que es la creación de fotomontal, pasamos de la figura del director a la figura del autor, un guión que era lineal, ahora se convierte en una narrativa transmedia, y vemos elevada a la arquitectura el autor de narrativas transmedia, tiene que ser un arquitecto de un universo transmedia, de experiencias transmedia, y el espectador que tenía un rol más bien pasivo en el documental clásico tradicional, pasa a ser un usuario generativo de su propia experiencia documental. La pregunta que cabe aquí es, ¿qué pasa cuando el espectador ya no es solo un espectador, sino que se convierte en un creador de su experiencia documental? Bueno, vamos a ver dos ejemplos que podemos mencionar en los que he venido trabajando. El primero es Proyecto Walsh, del año 2010, cuando el término transmedia todavía no estaba tan popularizado. Rodolfo Walsh, para los que no lo conocen, es el Truman Capote argentino. Él, diez años antes que Truman Capote escribiese a sangre fría, él realizó una investigación creando también un nuevo código, un nuevo género sin saberlo, en non-fiction, en el año 1956, donde relataba el fusilamiento clandestino de un grupo de militantes peronistas, de militantes políticos argentinos. Se transformó en una obra fundacional del periodismo argentino, y es una de las figuras relevantes del periodismo en mi país. Mi idea en ese momento era hacer una obra en internet que homenajease el trabajo de Walsh. Y la pregunta, digamos, central del proyecto era, ¿qué hubiese pasado si Rodolfo Walsh hubiese tenido las herramientas de publicación digitales que poseemos hoy los periodistas? En ese sentido, el trabajo se transformó en una reconstrucción de la obra de Walsh en internet, en un remix de lo que su libro contenía en la web, y yo tenía la idea de crear una nueva manera de contar. Yo no había podido ver en otros proyectos que contasen la historia de algún hecho en particular. Digamos, yo no quería que los usuarios sintiesen que yo les estaba contando la historia. Quería encontrar una forma de que ellos la viviesen, de que ellos tuviesen la experiencia de vivir esa historia, que era real, obviamente. La mejor manera que se me ocurre para presentarlo en exposiciones o en charlas es, aunque no tengo demasiados conocimientos sobre física o sobre viajes en el tiempo, pero es el clásico agujero de gusano o el puente de Einstein-Rodson. Digamos, la idea era sincronizar el relato del hecho narrado con el tiempo presente en el que se lo está narrando. Digamos, una sincronización entre el hecho narrado, en este caso 50 años antes, y el consumo. Una sincronización entre el relato y el consumo para que el usuario sienta, se entiende, puente en el tiempo el hecho narrado. A eso hablo de que hasta ese momento las herramientas de comunicación en tiempo real, Twitter o redes sociales, se usaban para contar lo que estaba sucediendo y en el proyecto Walsh yo lo utilicé como una herramienta para contar la historia en tiempo real. Y eso ayudó sobre todo a que la obra, digamos, en el libro de Walsh, se sintió una desfragmentación de la obra en diferentes plataformas. Vemos aquí que tuvimos un sitio donde publicábamos información sobre la obra, luego puede leer dos, tres y hasta cuatro veces más en el libro, desfragmentamos, geolocalizamos todas las direcciones que se nombraban en el libro, en Google Maps. Tuvimos, digamos, una variedad de plataformas de utilización, pero sobre todo la más importante fue Twitter porque tuvimos una cuenta de Twitter en nombre, digamos, de Rodolfo Walsh, donde se citaba todo el día, todos los días, digamos, sus citas actuales que él había escrito en su libro. Entonces, él, en primera persona, se comunicaba con sus seguidores escribiendo en Twitter la organización de su información. Trabajamos con archivos documentales de la época, visitamos los mismos lugares que Walsh visitó en el año 56, medio círculo TAP, hicimos streamings con sus audios, bueno, visualizaciones. Y, sí, ahí me escucha bien. Perfecto, seguimos. Y una de las cosas más impactantes que sucedió fue que el 27 de octubre del año 2011 en Argentina se hicieron los juicios, una serie de juicios en esa humanidad. Rodolfo Walsh fue desaparecido por la última dictadura militar. Y, para otra sorpresa, ese diálogo, Walsh fue trending topic en Twitter. Y lo que había pasado es que fue muy impactante que los usuarios de Twitter habían tomado la cuenta de Walsh como una cuenta relacionada a la memoria y le dejaban al usuario creado por el proyecto mensajes que se había hecho justicia a su muerte, o que se había hecho justicia a su desaparición por la última dictadura militar, que fue algo bastante impactante. Y el segundo proyecto, ya más cerca del tiempo, es Alvinas Treinta, que fue una realización documental transmedia del año 2012, coincidiendo con los 30 años de la guerra de Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. En este caso, en esta producción, también sabíamos que íbamos a seguir realizando esta narrativa particular de sincronizar el hecho narrado, el hecho histórico con el presente. Sabíamos que la expansión debía ser mucho mayor, que teníamos que tener más redes, más plataformas, más contenido, y sobre todo, trabajar más interactividad. Nos interesaba trabajar la interactividad transvisual. En este caso también se sacó una cuenta de Twitter donde se narraban los hechos de guerra día a día, qué tipo de proyectos. Trabajar y publicar proyectos documentales, ser el tiempo real. Bueno, y en este caso, como les comentaba, una cuenta que relataba los hechos de la guerra en tiempo real, una cuenta que incluía la memoria colectiva de los soldados en esta cuenta llamada Soldado S30, donde recopilábamos bases sexuales de soldados que entrevistamos para el proyecto, y después trabajamos mucho con audios históricos y videos históricos de la época, publicados el mismo día y a la misma hora en que fueron publicados en el año 1982. Por todo, esta idea es dejar de contar lo que quería pasar de la gente que estudiese es que le metíamos. Y ese ver, por ejemplo, en Argentina, la dictadura militar le mentía a través de los medios a la sociedad, y esto no tardaron a tanto en particular, sino que el propio usuario y el público militar. Y después usamos una serie de plataformas en mucha mayor carrera regional, cerca de 10 a 12 periódicos argentinos, españoles y británicos. Usamos redes sociales, entrevistas localizadas, usamos infografías, entrevistas en tono más clásico, y hubo dos aspectos interesantes que nos dieron la pauta de que la interactividad estaba funcionando y que esto de que el usuario puede ser generador de su propia experiencia documental. El primero es el caso de Gabriel Weber, que ven ahí en fotografía, que es un excombatiente. Lo que sucedió con Gabriel es que él se creó el proyecto, él quería ser excombatiente de la guerra, y él, por modo propio, sacó la cuenta de Fischer y empezó a relacionar con otra cuenta de nuestro resultado en clave no ficción, digamos. Y él, a modo de catarsis, empezó a contar también lo que había vivido, se escuchó un diario de guerra y nos comunicábamos, él nos contaba lo que había vivido 30 años atrás, en tiempo que, digamos, había entrado en esta narrativa que nosotros proponíamos del documental y estaba dando una propia experiencia, digamos, de jugada del cano que nosotros proponíamos. Fue algo muy interesante para ver. Y después el otro ejemplo cuanto a inteligencia tiene que ver con una campaña que, digamos, básicamente los excombatientes cuando estuvieron en las islas sacaron una fotografía y esa foto lo perdía en las Islas Malvinas y las encontró un gel, pero un habitante de las Islas. Lo que hizo él fue revelar esas fotos pensando que quizás en algún momento esos soldados, esos pequeños soldados argentinos cierran a uno. Bueno, bueno, esos soldados argentinos se pudiesen reencontrar con esas fotos. Una periodista argentina había falasitas y se hizo de esas fotografías y lanzamos una campaña en internet para encontrar esas fotos de esos dueños de esas fotografías. Y en nuestra nota de Malvinas 30, el trabajo con esta periodista que llegó a más de 40 meses en Seguro, un día de octubre del año pasado recibimos un comentario en nuestra web que decía de mi papá António Roberto Mar y tuvimos la oportunidad de 30 años más tarde reencontrar esa vieja foto realizada en las Islas Malvinas que son 20. Ellos estaban vivos, varios de esos excombatientes estaban vivos y pudimos reencontrarlos 30 años más tarde. Voy a pasar brevemente para terminar con esto. Creo que es clave sobre todo en la producción de documentales transmedia esta idea de que hace cierta cantidad de tiempo hasta la aparición de internet el documental clásico tenía tres etapas la preproducción la publicación bien delineada y la audiencia estaba en una dinámica de broadcasting digamos que en el siglo XX este tiempo después. Creo que lo aprendido en Malvinas 30 y en Proyecto World tres etapas surgen de un reciclado que está en todo el tiempo se está prepubricando publicando y produciendo donde la audiencia digamos está en este centro la dinámica de trabajo tenemos que acabar Álvaro sí sabe mal pero es que no tenemos más tiempo ya bueno una conclusión es que te estamos perdiendo también te estamos perdiendo el audio y es que no no acabamos de entender el final de la historia a ver si hay mucho bien sí pero va momentos va momentos de más línea o menos ancho de banda ok voy a hablar más para y digamos que dos ideas a título personal para realizar uno de los desafíos más grandes de este tipo de documentales creo que fue la búsqueda de un código narrativo propio una diferenciación de una producción donde hay tantas producciones similares en internet yo a veces hablo de en este en estos dos proyectos en particular he tratado de empezar de hablar de transmedia storytelling a transmedia history es una narrativa propia para narrar hechos históricos en el web en el tiempo que hace eso nos puede servir para dar una idea del proyecto y por último después de haber realizado Alvinas 30 y el proyecto Walsh puedo hablar desde disciplina durante mucho tiempo se comprendió el periodismo como disciplina se comprendió el periodismo como servicio se comprendió el periodismo como producto y a partir de la realización de estos documentales puedo decir que se puede comprender también el periodismo y el documentalismo como experiencia la importancia de esto es que la experiencia tiene un carácter transgible en tiempos donde se habla mucho de miedo a la piratería la gente comparte contenido creo que es importantísimo analizar las funciones únicas de experiencia para que bien ahora sí preparar esta presentación y para estar hoy aquí con nosotros es enorme por ambas partes la conexión es difícil vía argentina muchas horas de cambio y valoramos mucho la aportación lo que pasa que si ya no es audible y estamos fuera de tiempo pues es complicado pero todo el mundo ha entendido el mensaje lo que pasa que no hemos podido profundizar lo que queríamos en proyecto Walsh y Malvinas en todo caso como no hay tiempo para preguntas porque vamos muy tarde si quieres despedirte con la audiencia y lo dejamos aquí sí, sí un saludo grande y podemos colgar la presentación la puedo enviar y gracias por la atención sin dudas un abrazo grande gracias por todo muchas gracias estamos en contacto ok gracias